La intención de Córdoba es seguir flexibilizando y seguramente en los próximos días, si Dios mediante y gracias al trabajo de los equipos de salud, seguimos con estos índices, vamos a flexibilizar muchas más actividades aquí en Ciudad de Córdoba y también en el interior de nuestra provincia, donde tenemos la zona blanca. Después de 70 días de cuarentena, origina tensiones. Esto sin duda es lo que origina tensiones, es lo que origina reclamos, es lo que origina ciertas movilizaciones que uno observa en todos los lugares del mundo. Lo que hay que hacer, hay que entender esta situación, hay que entender esta situación y los estados deben cuidarla, deben encauzarla y deben garantizar también que cualquier acto de tensión, hasta de protesta, se pueda desarrollar sin afectar las reglas sanitarias vigentes. Que vamos de esta manera, cuidando la democracia, en momentos donde se cercena la libertad, porque hay una pandemia, uno nunca puede perder de vista la necesidad de cuidar la democracia. Si nuestro rol se mantiene estable durante estas tres semanas, nosotros analizamos día a día, semana tras semana. En ese contexto, seguramente vamos a ir habilitando actividades. No hay que esperar tres semanas, sino en el medio se puede ir haciendo esa apertura. Exactamente. Entonces, la apertura va a ser progresiva y diagramada. ¿Para qué? Porque uno tiene que de alguna manera no puede abrir todo, porque si después nos surge un brote, nos surge algún inconveniente, tenemos que retroceder más de lo que hemos llevado a avanzar. ¿Y los shoppings son los próximos de las listas? Mira, no es que sean los próximos. Es uno de los análisis que tenemos, porque hemos recibido la propuesta de la gente, pero de la misma forma que estamos analizando los shopping, también estamos analizando los deportes, otras disciplinas dentro del deporte. Estamos analizando lo que es las reuniones familiares, estamos analizando otro tipo de comercios, estamos analizando otro tipo de actividades, ya sea las grandes construcciones, estamos analizando todo tipo de actividades. En realidad queremos que nuestra gente vuelva a tener la misma actividad normal, pero queremos que sepa también cuáles son los indicadores que tenemos que tener para que nos marquen una línea. No es que se nos ocurra a nosotros, sino que el mundo se maneja de esta forma.